Un, dos, tres Eso es, a ti chaval A ti chaval de tele y consola Deja la play que quiero hablar contigo Mi apaga que esto sí que mora Si no te suena se le llama libro Hace lo que no hace la Winnie y la Equipo Cuenta aventura pero con tu propia voz Y la puedes parar y también dar para atrás No lleva cable ni electricidad Con él puedes viajar, puedes volar También cambia la realidad O el tiempo retroceder Y al personaje le pones la cara Que tú le quieras poner Dale tu mano y verás Verás, verás, verás Que no hay amigo mejor Si lo miras te da todo lo que cierra en su interior Dale tu mano y verás Verás, verás, verás Un amigo de verdad Que su palabra mantiene y nunca la va a cambiar Tiene tanto que ofrecer Que por la noche la gente hasta se acuesta con él Cuántas cosas pueden ser Compañero de viaje, caja fuerte de la piel Es el chispazo que entiende la conciencia y el motor El primero que va al fuego cuando llega un tristado Solo depende de ti Esto no es obligatoria, no lo tienes para que abrir Déjalo quieto en los muebles Y verás que no lo quedará Pero el que no ha cogido nunca un libro Puede acabar como pertenece De verdad Por la noche la gente hasta se acuesta en la parte La noche la gente hasta se acuesta en la parte Gracias.